Solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a Fuete, este espacio de Opus 94, en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Yo soy Liliana Mascareñas, muchísimas gracias por acompañarme en esta noche de viernes para seguir conociendo el maravilloso mundo de la danza. Y fíjense que hoy quiero recordar a una bailarina, una bailarina excepcional, pero también muy polémica en su momento. Ella es Matilde Chesinskaya, o Chesinska, se le puede conocer de ambas formas, que nació el 31 de agosto de 1873 en Logobo, cerca de Peterhof, en Rusia. Matilde Chesinskaya fue la primera bailarina rusa en obtener el título de prima bailarina absoluta, si bien la primera bailarina de la historia en recibir este gran reconocimiento fue Pierina Leñani unos cuantos años antes, otorgado este título por Marius Petipa, pero la primera bailarina que en su propio país logró destacar sobre todas las grandes bailarinas italianas que hicieron su época en su país, pues fue Matilde Chesinskaya. Ella tenía la ventaja, digamos, de haber nacido en una familia donde todos eran bailarines, de hecho su padre, Félix Chesinskaya, era polaco y era bailarín, y después fue invitado a ser maestro para la corte rusa y para los altos niveles de la sociedad, para los miembros de la aristocracia. Así que Matilde Chesinskaya, junto con sus hermanos, creció en el ambiente del ballet imperial en la época del zar Nicolás I. En 1880 entró ya finalmente a la Escuela Imperial de Ballet y pues ahí se graduaría y pasaría a formar parte del ballet imperial. Y fue justamente en su noche de graduación de la escuela en donde sucede un acontecimiento que iría a marcar el resto de su vida. Y es que ahí el zar Alejandro III queda impactado con ella en esta función que da, bailando, por cierto, un padre de la firma Garde. Y a partir de ahí ella pues se acerca a la familia imperial y acaba siendo la amante del zarevich, del hijo del zar, de Nicolás II, hasta que éste debe contraer nupcias con la princesa Alex de G.C. Darmstadt. Y bueno, pues esto obviamente le provocó a Matilde pues muchos sinsabores, aunque siempre supo valerse muy bien de su cercanía con la familia imperial para obtener ascensos. En menos de cinco años fue nombrada prima valerina en el ballet imperial, después de haber entrado como colifeo e ir subiendo, pero en un periodo muy rápido fue ascendida a la máxima posición en su compañía y pues ella siempre supo cómo tejer, hasta de cierta manera se decía que presionar a las autoridades culturales o a los coreógrafos, por ejemplo, a Marius Petipa, para conseguir cosas a su favor. Ella después de esta relación con Nicolás II acabó teniendo una relación con el gran duque Andrei Vladimirovich, primo de Nicolás II, y después de la revolución rusa, él se va a Francia, ella lo alcanza ahí. Finalmente, pues al haber dejado de tener la riqueza que provenía de la familia imperial, porque siempre tuvo ella acceso a los tesoros de la familia imperial, pues se vio en la necesidad de abrir una escuela de danza en París, en donde pues formó a quienes serían después grandes figuras también en este arte, como Margot Fontaine o Alicia Markova. Ella nació en diciembre de 1971. Matilde Chesinska bailó un sinfín de papeles. Se dice que Marius Petipa no la quería mucho porque además él estaba completamente asombrado por la grandeza de las bailarinas italianas, como la Leñani o la Zucchetti, y que pues tenía una relación difícil con Chesinska porque siempre sintió que abusaba de su poder. Ella siempre quería que Petipa le hiciera un ballet especialmente para ella, cosa que le gustó mucho trabajo. Finalmente logró tener un papel creado para ella en el despertar de Flora en 1894, pero bueno, pues fue muy aplaudida en otros grandes como el Lago de los Cisnes, que por cierto, ella fue la que introdujo los 32 fuetes del cisne negro en esta versión, porque Pierina Leñani había introducido los 32 fuetes, esta proeza de la danza, en una versión antigua de Cenicienta, y la Leñani se puso la tarea de conquistar este logro, de pues no quedar atrás, y ella hizo por primera vez también esta ejecución en el Lago de los Cisnes. También pues fue una aplaudidísima aurora, por supuesto que tenía mucho éxito como La Niña Malcriada, La Fil Malgardé, hizo otros ballet menores de Petipa, pero que en su momento fueron muy aplaudidos, como Cal Cabrino. También hizo La Hija del Faraón, que era uno de sus papeles favoritos que escuchamos aquí hace poco, y también pues un poco uniéndose a la nueva corriente que marcaba Michael Fokin, participó en algunos de sus ballets como Eunice, El Pabellón de Armida, Carnaval, La Silfides, que logró bailar con Nijinsky después de mucho insistir en que quería bailar con Nijinsky, y El Hada Muñeca. Y el ballet que les voy a presentar hoy es uno que se convirtió en su favorito, y por eso quise como a lo largo de este programa contarles como los momentos destacados de esta pieza, pues para rendir homenaje a Matilde Chesinska. Este ballet es La Esmeralda. Es una obra en tres actos y cinco escenas que está inspirada por la novela Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Se presentó por primera vez con el ballet del Teatro de Su Majestad en Londres, el 9 de marzo de 1844, con la famosísima Carlota Grisi como Esmeralda, el propio Jules Perrault como Gringoire, que es el poeta pobre, Arthur de Saint-Leon como Febus, que es el caballero, el enamorado de Esmeralda. En 1849, Perrault fue a San Petersburgo para montar este ballet, La Esmeralda, y Marius Petipas colaboró con él en este remontaje. Y pues así tenemos que, como ha sido normal a lo largo de la historia de los grandes ballets, pues ha habido varias versiones y un sinfín de transformaciones. Perrault hizo esta versión de 1849 para el Teatro Imperial de San Petersburgo, especialmente para la bailarina Pani Esler, y César Epuñi revisó su partitura original para esta nueva producción. Posteriormente, Marius Petipas decidió hacer ya él su propio montaje, basado en este original de Perrault. Entonces hizo uno para el ballet imperial, que consistía ya en cuatro actos y cinco escenas, en 1886, que revivió especialmente para la bailarina italiana Virginia Zucchi. Ricardo Rodrigo hizo una revisión musical de la partitura de Puñi y compuso una danza adicional, es un pas de cis, para mí es el momento más destacado de este ballet, y este pas de cis fue hecho especialmente por Petipas para el lucimiento de la italiana Virginia Zucchi. En 1866 Petipas ya había añadido algunos números adicionales, como un pas de de para la bailarina italiana Claudia Zucchi, que se hizo conocido incluso este fragmento como el pas de Zucchi, con música de Puñi. En 1871 añadió un pas de di, una danza para diez, para la bailarina Eugenia Sokolova, con música de Julie Gerber en este fragmento. En 1872 añadió un pas de sang, una danza de cinco, para la bailarina Adele Grandzou, con música de un compositor desconocido. Finalmente, después de que Matilde Chesinska ya pidiera a Petipas que le hiciera un ballet y pues no haberlo logrado, pues le empezó a pedir que la dejara bailar Esmeralda. Y le costó muchísimo trabajo porque Petipas tenía un afecto especial por este ballet y era como muy cuidadosa con la selección de los bailarines que lo interpretaban. Así que Matilde Chesinska era conocida mucho más por su técnica virtuosa que por su capacidad dramática o expresiva, pero pues como se moría de ganas por bailar y suplicó y suplicó y movió las influencias que pudo, Petipas le dijo, tú sabes amar, sabes sufrir, porque este ballet necesita una profundidad emocional, al igual que la fuerza física, ¿no? Y él dudaba de las capacidades de Chesinska ya de poder como llegar a la altura de las emociones. Y finalmente, pues ella se comprometió y se le hizo realidad este deseo en la versión que hiciera Petipas en 1899, especialmente para ella, y pues este permaneció como el papel preferido de esta gran prima valerina. Pasando los años, esta versión pues fue como la versión final de Petipas, la de Chesinska, y después en 1935 Agrippina Vaganova, la gran pedagoga de la danza rusa, hizo una versión en tres actos especialmente para la bailarina Tatiana Bezeslova, y aquí ella agregó un nuevo pad acción para el lucimiento de los bailarines Galina Ulanova, otra de las primas bailarinas absolutas, pero ya de la época soviética, y el bailarín Vaktan Shabukhani. Este pad acción lo arregló de un ballet previo de Petipas de 1868 que se llamaba El Rey Cándulo, que tenía música de Ricardo Rodrigo y también de Chesare Puñi, y es lo que hoy conocemos, que se ve en galas y en concursos y por todos lados, como el famoso pad de Diana y Acción, pero esto se presenta como un cuadro, como una representación dentro de una fiesta, que eso será pues tema de otro programa, porque es una escenificación, es como un ballet adentro de un ballet, que pues tiene una extensión considerable. Y finalmente en el año 2009, Yuri Burlaka y Vasily Medved hicieron un remontaje para el ballet Bolshoi basado en esta versión final de Petipas de 1899, que por cierto la Compañía Nacional de Danza la presentó aquí en 2012, vino Yuri Burlaka a México a montarla, y Elisa Carrillo estuvo bailando como invitada el papel de Esmeralda. Y esta es justamente la versión que tomó como referencia para el programa de hoy, por ser pues como la más actual, la más cercana a nosotros. Vamos entonces a entrar a esta historia de Esmeralda. Vamos a trasladarnos a finales del siglo XV a París, a la hermosísima ciudad de París. En el primer acto nos encontramos en una pequeña plaza en esta ciudad, y es la Corte de los Milagros. El telón es una cortina como color rojo de pergamino que tiene trazado en tinta sepia como una ilustración de un pueblo, dice, ven pequeñas casas, torres, castillos, y éste se abre para dejarnos en esta plaza en París, está poniéndose el sol, y comerciantes, miembros de la burguesía y gente ordinaria del pueblo se apresuran ya para irse de la plaza del mercado, la cual, mientras va cayendo la oscuridad, se convierte en la Corte de los Milagros, un reino de vagabundos, gitanos y mendigos. Grangois, que es un poeta, terminó aquí por las circunstancias, cae en manos de unos ladrones. Y al no encontrarle dinero a este pobre poeta, los vagos deciden sentenciarlo a muerte, que era el castigo habitual. Sin embargo, de acuerdo con su ley, la vida de la víctima podría ser salvada si una mujer accediera a casarse con él en ese momento. Por supuesto que ninguna de las doncellas que está ahí lo acepta, finalmente Grangois no es un buen partido, por lo que este poeta es sentenciado a ser colgado en el centro de la plaza. En ese momento aparece la encantadora Esmeralda, y así hace su entrada triunfal esta gitana con una falda con un poco de vuelo, una pañoleta atada a la cintura, un cinturón hecho de monedas, el pelo semi recogido, un chalequito, su pandereta, y hay un detalle curioso en este montaje que tiene una cabra, una cabra de verdad que entra con ella al escenario y después se queda como atrasca entre un grupo de los gitanos que están ahí. Hay una anécdota curiosa, un coreógrafo no muy conocido intentó hacer una versión en 1945 y tenía esta escena de la cabra, pero él decidía que la bailarina tenía que llegar hasta el frente del escenario con la cabra, y pues la cabra se exaltaba tanto, se desconcertaba por las luces, el ruido de la gente que se orinaba en el escenario, lo cual era un desastre porque entonces las bailarinas se deslizaban con eso hasta que se decidió que la cabra se quedara como en un plano trasero, que Esmeralda hacía su entrada con la cabra en la mano y la dejaba atrás para que no invadiera el escenario. Bueno, esta es una anécdota de esas que suceden a lo largo de los montajes de las obras. Cuando Esmeralda entra en la plaza que hace una danza espectacular con toda esta energía de la gitana, por eso es un papel que Petipá dudaba mucho en dar a cualquiera, porque tiene que ser muy enérgico por un lado y después va llegando así como el asomo de tragedia a lo largo de la historia. Y entonces irrumpe en escena con este porte característico de las gitanas y al enterarse de lo que sucede, de inmediato accede a salvar al infeliz hombre, convirtiéndose así en su esposa. Según las costumbres de los malhechores, el novio rompe un jarrón y dependiendo del número de fragmentos en los que se rompa, será el número de años que va a durar el matrimonio. Y así cuando se rompe el jarrón en cuatro piezas, se marca que la duración del casamiento será de cuatro años. Entonces comienza la celebración, hay una danza con Esmeralda y sus amigas, se les une todo el pueblo que estaba ahí reunido en la plaza y por otro lado tenemos al archidiácono de Nuestra Señora de París, que se llama Claude Frollo, que desea con lujuria a Esmeralda e incita a uno de sus asistentes, que es también medio truán, que se llama Clopan, a secuestrarla y ordena al jorobado Quasimodo, que es el encargado del campanario en Nuestra Señora de París, de formar parte de esta conspiración. Quasimodo es un papel difícil aquí, porque por supuesto es un bailarín que tiene que actuar con esta joroba, tiene un maquillaje muy incómodo también, una gran peluca despeinada, un traje anaranjado, con un blusón hecho de parches y pues siempre con esta cojera y la joroba para darle la característica del Quasimodo. Y bueno, pues resulta que estos personajes, orillados por Frollo, cuando ya la plaza se está vaciando, pues deciden secuestrar a Esmeralda. Ella grita, se defiende, hasta que se ve entrar a un grupo de soldados liderados por el capitán Febus, quien inmediatamente ordena que suelten a la chica, ordena el arresto de Quasimodo y pues corre inmediatamente al auxilio de la joven gitana que se quedó tendida en el piso. Ella ve, inmediatamente nota su belleza.